Gracias, señora presidenta. Amigos, amigas, señorías, el Senado nos devuelve un texto muy similar en lo sustancial al que presentó en su día el Gobierno como decreto de sequía y, por tanto, un texto muy distinto al que salió de esta Cámara gracias a las transacciones entre el Grupo Confederal y el Grupo Socialista, eso sí, con el valioso apoyo de otros grupos. Recordaré de forma sintética los contenidos de aquel acuerdo. En primer lugar, aprobamos extender los beneficios de esta ley a las explotaciones agrarias y ganaderas de comarcas que, no estando en cuencas globalmente declaradas en sequía hidrológica, sufran análogos impactos de sequía. Estoy hablando de cuencas o de comarcas no solo del Guadalquivir en su momento, sino también del Ebro, del Guadiana, del Tajo. Esto no es un problema burocrático, es un problema de justicia y lo sabemos perfectamente. En segundo lugar, aprobamos transitar de las tradicionales exenciones de canon y tarifa que contradicen el principio de recuperación de costes de la Unión Europea. A un nuevo sistema de apoyo directo a las explotaciones vulnerables, pequeñas y medianas explotaciones. Apoyo directo que debe complementarse, desde luego, con caudales de fuentes no convencionales a precios asequibles, insisto, para las explotaciones vulnerables. Permítanme dos preguntas para hacer entender mejor lo que quiero decir. ¿Desde cuándo se incentiva la responsabilidad y el ahorro haciendo gratis de forma generalizada los escasos caudales disponibles en sequía? Y no lo digo como profesor de economía, lo entiende cualquier ciudadano o ciudadana de este país. ¿Qué sentido tiene ofrecer gratuidad a grandes explotaciones que tienen notables beneficios que les permite disponer de recursos más que holgados para prevenir y paliar los efectos de estas sequías? En tercer lugar, aprobamos crear un fondo de sequía de mil millones de euros en los próximos presupuestos, que nos permita afrontar los crecientes riesgos derivados del cambio climático y, muy particularmente, que permita afrontar el clamoroso agujero que supone no disponer de ningún tipo de seguro ni de sistema compensatorio de sequías para el regadío. Ya sé que es una cuestión compleja, pero en absoluto imposible. Lo que es imposible es abordar este reto sin dinero. De nuevo, dos preguntas para hacerme entender mejor. ¿Qué sentido tiene incentivar que los agricultores de secano pongan dinero en la hucha de su seguro para futuras sequías y abocar a los regantes a llorar y pedir dinero al Estado cada vez que llega la sequía sin que exista ningún sistema de seguro de compensación en el que ellos mismos puedan hacer sus contribuciones responsables en tiempos de normalidad? En cuarto lugar, aprobamos crear bancos de agua, centros de intercambio en cada cuenca, bajo garantías de transparencia, de gestión pública y de participación ciudadana. Centros de intercambio que prevean en cada cuenca las futuras sequías, pero desde la serenidad que aporta estar en años de normalidad, con la adecuada transparencia, insisto, y control público, de forma que evitemos la especulación y el negocio de los mercados del agua hoy imperantes mediante contratos de cesión y al calor de la alarma y la zozobra que genera la sequía. Intentábamos y tratamos en suma de evitar que ese refrán que todos conocemos de a río revuelto ganancia de pescadores se acabe transformando, como de hecho ocurre ahora, en otro refrán que diría a río seco ganancia de especuladores. Perdimos también, desgraciadamente, en el trámite aquí en el Congreso, algunas cuestiones clave en votaciones en la Comisión. Por ejemplo, la que exigía acabar con la sobreexplotación de acuíferos y con ese millón largo de pozos ilegales para conseguir que los acuíferos puedan ser pieza estratégica de reserva en ciclos de sequía. Otra enmienda también que se refería a la insensata compraventa de aguas de papel. Ahí, desgraciadamente, no tuvimos el apoyo del Partido Socialista. Bueno, perdimos aquella votación. Por cierto, compraventas de agua de papel que el decreto de sequía del Gobierno bendice y permite desactivando el artículo 69 de la Ley de Aguas. Una profunda insensatez. Acelerar la sobreexplotación de acuíferos teniendo en cuenta que el año que viene probablemente va a haber sequía. Absolutamente suicida, queridos amigos y amigas. Perdimos también la votación de esa propuesta que hacíamos de quitar por justicia las famosas peonadas de los jornaleros, sobre todo en Andalucía y Extremadura, que defendía poco tiempo atrás mi compañero Cañamero de forma como buen conocedor, en carne propia de lo que eso supone y de forma muy convincente. Lo aprobamos por mayoría en esta Cámara, en la correspondiente PNL. Pero luego, cuando lo volvimos a plantear en la comisión, en este tema del proyecto de ley, lo perdimos. Y por eso aceptaremos la propuesta que nos hace el Senado en el sentido no de quitar las peonadas, pero sí de reducirlas. Bueno, eso lo votaremos a favor. En general, como ya he dicho, obviamente, lo que nos trae el Senado es una profunda involución de los avances conseguidos aquí en esta Cámara. En todo caso, algo que era de esperar. Como ya se ha dicho, la figura del Senado afrontamos lo esperado, lo normal, pero eso sí, lo normal dentro de la anomalía que supone una mayoría absoluta aplastante en el Senado de una fuerza política que obtuvo apenas el 33% de los votos. Algo habrá que hacer en estas cosas en el futuro. Miren, me centraré para ir acabando en las cuestiones que más me preocupan de lo que nos manda el Senado. En el texto aparece un pretendido fondo de sequía, en efecto, pero un fondo de sequía sin fondos. Desaparecen los mil millones que teníamos previstos. Un fondo de sequía sin fondos que a mí me hace pensar en los aeropuertos sin aviones, las autopistas sin coches. Pero, sobre todo, me causa especial preocupación eso de transformar los bancos de agua por cuencas en un fondo del agua controlado por la Dirección General de Aguas, lo que en definitiva supone una argucia para encubrir de forma bien poco disimulada trasvases en sequía basados en el libre mercado de aguas que ha ido legalizando el Partido Popular y que en estos momentos ciudadanos bendice con entusiasmo desde la mitificación errónea y perversa que hacen de la privatización y de la mercantilización del agua. Eso es justo lo que la actual ley prohíbe hoy con el trasvase Tajo Segura, al estar la cuenca cedente exhausta. Y es que los trasvases no son una herramienta útil para afrontar los ciclos de sequía. El propio Plan Hidrológico Nacional del señor Aznar, con mayoría absoluta en el 2000, lo decía en esos anexos que casi nadie se lee cuando afirmaba que en años de sequía el trasvase del Ebro del que se hablaba no estaría operativo porque las sequías no son locales sino regionales. Y cuando el Segura entra en sequía, entra en sequía al júcar, el Ebro, el Tajo. En todo caso, ahí tenemos el Tajo Segura en estos años. Señoría, miren, lo que hemos vivido hasta ahora en esta sequía, que las recientes nevadas tan apenas y amortiguan, es tan solo el principio de un futuro que debe ser no solo preocupante sino alarmante para todos. Miren, o cambiamos la estrategia radicalmente o nuestra vulnerabilidad frente a las sequías que vendrán seguirá creciendo. La actual estrategia del PP es tan anticuada e ineficaz como irresponsable y insensata. Es insensato ofrecer de forma generalizada recursos disponibles escasos en sequía gratuitamente para que luego con los mercados los pequeños agricultores acaben vendiendo sus insuficientes recursos a los grandes y abandonen sus explotaciones. Es insensato seguir permitiendo la sobreexplotación de nuestros ríos y acuíferos con más de un millón de pozos ilegales y no hacer nada significativo. Es insensato seguir mirando para otro lado ante la falta de seguros de regadío. Señorías, más allá de ideologías y de conveniencias electoralistas, tenemos que acabar con esta insensatez. Espero, compañeros y compañeras socialistas y de otros grupos, espero, señorías, que seamos capaces de rechazar las enmiendas del Senado que nos devuelven a los viejos enfoques del decreto de sequía y que empecemos a abrir nuevos enfoques coherentes con la nueva cultura del agua. Señora Rocco, tiene que terminar, ha excedido con muchísimo tiempo. Nuevas estrategias adecuadas a los retos que tenemos que afrontar con el cambio climático. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.